Hablaremos un poco hoy sobre el paso del huracán Berl y las medidas para prevenir cualquier situación que se presente en el país. Parte de lo ocurrido el fin de semana en materia electoral en el continente, perdón, en Francia. Y por supuesto estaremos abordando también en este espacio la situación de las revoluciones, de los dineros, de las distintas operaciones anticorrupción que se han llevado en el país. Bueno, vamos a iniciar hablando sobre el tema de las medidas de cara al paso del huracán Berl por República Dominicana. Y resulta que desde ayer las distintas entidades vinculadas al tema de prevención y mitigación de desastres del país estuvieron brindando informaciones sobre este tema. Se prevé hasta ahora que el paso de este huracán impacte sobre todo la zona sur de la República Dominicana, sobre todo el suroeste del país. Y allí su impacto sea en calidad de tormenta tropical, aunque el huracán ya según los informes está en categoría 3-4. Esto es la previsión que tiene contenida según el meteorólogo John Morales, que ha estado ofreciendo información sobre este tema. Según el Centro Nacional de Huracanes, este huracán sería el primero en los últimos años que en el mes de junio, aunque ya cruzamos la barrera de junio, pero formado en el mes de junio, que alcanza esa categoría, porque antes de no había registrado, no se había registrado algo así, 215 kilómetros por hora. Este huracán es aproximadamente los vientos que conlleva este huracán y evidentemente eso tiene un impacto en cómo la evolución de esto será. La República Dominicana tiene varias provincias en alerta, según ha informado el Centro de Operaciones de Emergencia. Desde ya se conocen algunos casos en la zona sur, sobre todo sur-suroeste, que es donde se entiende tendrá mayor impacto. Alerta amarilla para Pedernales, para Ona, Asua, Peravia y San Cristóbal, así como alerta verde para el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana y La Altagracia. Eso incluye a la isla Saona, que pertenece a La Altagracia. En las próximas horas, el impacto de las lluvias acrecentará en otras zonas del país, por la cercanía que esta pueda tener, que este huracán pueda tener, aunque hay gente que ha confundido el paso de este huracán porque desde antes de ayer resulta que ahí se ha registrado, digamos, algún nivel de precipitaciones, de lluvias en el territorio local, pero eso se debe esencialmente a lo que ha dejado como parte de sus resultados el paso de una vaguada que también impactaba a la República Dominicana, sobre todo la nubosidad que detrás de ella iba. De manera que estaremos atentos, sobre todo el sur de la República Dominicana, ojalá que esto siga la ruta que hasta ahora lleva, un poquito más al sur, mucho mejor. Eso indiscutiblemente ha tenido sus situaciones, pero bueno, es parte de lo que nosotros debemos lidiar con esta privilegiada ubicación que nos ha dejado la naturaleza y por tanto es la ruta que toca. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.